Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan a través de la señal de Canal 24. Le tengo lista la información porque si ayer recuerdan tenemos un sistema de baja presión que estaba afectando al Mar Caribe y que próximamente se pronosticaba que se convirtiera a un huracán o alguna tormenta tropical. Bueno, ya es tormenta tropical, se llama Carl y todo parece indicar hasta el momento que una vez más nos vamos a salvar. Así que no se pierdan los detalles porque esto y mucho más solo aquí en El Tiempo a Tiempo. David Castellanos, estarán en Los Deportes. Tengo lista la información del pronóstico del tiempo, todo acerca de la nueva tormenta tropical Carl que está por ingresar a las costas de la península de Yucatán. No se lo pierda todo esto y mucho más en El Tiempo a Tiempo. Buenas noches, bienvenidos a la información del pronóstico del tiempo. Estamos transmitiendo desde Tampico, Tamaulipas para todo el territorio nacional. Está usted en Punto de Vista, buenas noches, muy buena información. Vamos a ver juntos la imagen de satélite y rápidamente les platico acerca de Igor, este huracán categoría número 4 que se encuentra frente a las Antillas Menores. Tiene aún el desplazamiento hacia el oeste noroeste a 13 kilómetros por hora. Lentamente se va moviendo y tiene vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora con rachas superiores a las 151. Un huracán fuerte, un huracán peligroso. Huracán categoría número 4 a la escala Saffir-Simpson, pero no significa ningún riesgo para nuestras costas nacionales. Esto nada más como dato cultural hasta el momento. Lo que sí está generando y va a seguir generando algo de inestabilidad, fuertes vientos y eso sí, muchas precipitaciones a lo largo de la península de Yucatán. Es esta nueva tormenta tropical llamada Carl. Ayer les había comentado que era simplemente un sistema de baja presión y también les había dicho que se pronosticaba que las próximas 24 a 48 horas pudiera haber tenido un desarrollo ciclónico. Así se presentó, ya es tormenta tropical y se dirige hacia las costas de Quintana Roo. Se encuentra a 300 kilómetros al este de Puerto Bravo, en Quintana Roo, repito, tiene un desplazamiento hacia el oeste, noroeste, este a 24 kilómetros por hora. Un poquito más rápido se está desplazando hacia la península de Yucatán con vientos sostenidos de 75 kilómetros con rachas superiores a las 90. Sus coordenadas, 18.4 grados latitud norte y 84.8 grados longitud oeste. Algo muy importante que hay que señalar, bueno, es que ya tocando tierra, que se pronostica que en el transcurso de mañana, las primeras horas de mañana, miércoles, esta tormenta tropical Carl ya esté ingresando a las costas de Quintana Roo. Bueno, se va a degradar, pero también tiene un pronóstico a que vuelva a salir a las aguas del Golfo de México. Y ayer yo les platicaba que su desplazamiento, según indicaba el pronóstico, era aún hacia el oeste, noroeste, o sea, directamente hacia las costas del sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, pero han cambiado los pronósticos. Por eso les decía en el avance que, bueno, todo parece indicar que nos vamos a salvar una vez más. Si su desplazamiento continúa como se había pronosticado, saldrá una vez más a las aguas del Golfo de México y adquirirá un desplazamiento hacia el oeste. Así que se pronostica que para este próximo viernes se encuentre justamente frente a las costas del centro del estado de Veracruz. Vamos a ver cómo se sigue comportando este fenómeno. Les recuerdo que aquí, en esto de las probabilidades, todo es incierto, pero bueno, los tenemos muy, muy atentos y al pendiente de los espacios informativos de punto de vista. Pero antes de continuar, porque la UNE cumple 40 años, es mi mejor opción y la tuya también, hay que prestar mucha atención. El jefe de piso, ¿cuántos años cumple la UNE? 40 años se está cumpliendo y yo con esto le presento las temperaturas mínimas para mañana en nuestro territorio nacional. Tampico y la región esperamos 24 grados, noreste alcanzando de los 21 a los 23, mesa centro del territorio nacional, las condiciones van de los 13 a los 14 grados, península de Yucatán alcanzando de 23 a 24 grados en centígrados, mesa norte-noroeste, el termómetro registra de los 19 hasta los 28 grados. Y rápidamente le presento el termómetro máximo, mañana en Tampico y la región, les quiero recordar que el pronóstico de lluvia es vigente, todavía tenemos lapsos de cielo mayormente nublado, la probabilidad vigente de un 30 a un 40 por ciento, condiciones para mañana, en cuanto a termómetro máximo se refiere, 32 grados, mucha inestabilidad, se va acercando cada vez más a la península de Yucatán, alcanzando de 29 a 30, y del lado norte-noroeste, el termómetro registra de los 34 hasta los 42 grados, con un cielo totalmente despejado, al momento en el puerto 30 grados, y un cielo parcialmente nublado, una presión atmosférica de 11.2 milivares. Hasta aquí la primera sección del pronóstico del tiempo, no se despegue, tenemos mucho más en punto de vista, buenas noches, en la segunda sección viene el tema de hoy, así que no se lo pierda, mientras tanto, yo les recuerdo que Equinox, me dice. ¡Gracias!